Mire, si en la aplicación Pclone le sale continuamente el mensaje de algún contenido puede estar desactualizados. Actualmente estamos analizando su cuenta y no puede acceder nunca a los archivos que tiene en la nube. Yo le recomiendo hasta que mejorar en la aplicación, el que instale otra compatible con Pclone. Este video es para recomendarte una que tiene más funciones que la aplicación oficial y no tiene problemas de que el contenido no está actualizado. Se llama Explore. Acepte los permisos necesarios para acceder a los archivos. Dele a Mostrar. Atenamiento interno. Añade Servidor y busca Pclone. Esto ya se tiene que lojear por el método que más le guste o necesite. Ya lo tiene puede compartir cualquier cosa con esta aplicación igual que como lo hacía con la original. También tiene para ver carpetas sin conexión, reproductor de audio y muchas cosas más. Gracias por la visita. Gracias. 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 Gracias.